No llega Arturo Vidal a la América, así lo confirmó la presidenta del club Escarlata, Marcela Gómez. Buenos días a toda la hinchada americana, periodistas y opinión pública. El objetivo de este video es informar la actualidad de las gestiones que venimos adelantando. Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la institución y los patrocinadores, no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal, por lo tanto, desistimos de continuar con su fichaje. Además, a cinco días del inicio de la Liga del Fútbol Colombiano, para el 2024-1, el conjunto de América de Cali anunció la salida del cuerpo técnico encabezado por Lucas González. Si bien no se conocen los motivos para el despido apresurado de Lucas, según información de algunos periodistas en la ciudad de Cali, no hubo un entendimiento entre el entrenador y las directivas. Según el comunicado de prensa dado por el club, Alex Escobar será quien toma las riendas del equipo para lo que queda de la pretemporada y el inicio de la Liga. Además, se conoció que el principal candidato para tomar la dirección técnica de la América sería el ídolo escarlata, Ricardo Gareca, de quien se habla ya había tenido contacto con el mayor accionista del equipo, Tulio Gómez, desde junio del 2023, y con quien ya confirmaron acercamientos. Y ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A, en la dirección técnica, Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para hinchada americana, y anhelamos que pueda seguir escribiendo historia con estos colores. Esperamos el apoyo masivo de nuestra hinchada, pues solo juntos podemos construir un proyecto de la grandeza que estos colores representan. El Deportivo Independiente Medellín anunció un nuevo refuerzo de cara al 2024-1. Se trata de Jairo Moreno, que renovó por seis meses más, y el referente del rojo de la montaña será una de las piezas claves para el equipo. Otro de los refuerzos que confirmó el Deportivo Independiente Medellín es Eder Chaus, el arquero de 32 años, nacido en Ibagué y proveniente del Once Caldas, será el reemplazo de José Luis Chunga, quien deberá ser intervenido quirúrgicamente en la rodilla y tendrá una incapacidad de cuatro meses. Otro de los jugadores que apunta el cuerpo técnico del Medellín es Valdomero Perlaza, el volante colombiano que viene de jugar en Argentina, es la carta en el mediocampo que quiere Alfredo Arias para reemplazar jugadores importantes que se fueron, como Daniel Torres. Medellín además confirmó al lateral izquierdo, proveniente del Deportivo Pereira Jimmer Fiori, jugador que llega a préstamo por parte de Atlético Nacional. El jugador colombiano Daniel Muñoz, con presente en el game de Bélgica, estaría en el radar de la Premier League. Según medios ingleses, el equipo interesado sería el Crystal Palace, en una operación que rondaría cerca de los 10 millones de dólares. Ya es oficial, Alianza Petrolera lanzó un comunicado confirmando que se va de Barranca Bermeja y llegará a Valledupar. Abro comillas. Alianza Petrolera se permite informar a toda la comunidad que el club ha tomado la difícil decisión de cambiar de sede a la ciudad de Valledupar. Por respeto al equipo y a su identidad, los colores amarillo y negro, al igual que el Petrolera, quedan en casa. Esperamos que estos símbolos sean abrazados por cada uno de ustedes para que sigan siendo un lazo indeleble en la historia de Barranca Bermeja. Ha 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 Gracias por ver el video.